bienvenidos a canal el lado de las cosas presenta la guerra de los globos vamos a platicar de una historia bastante pues extraña que está ocurriendo en el otro lado del mundo antes de iniciar quiero agradecer muchísimo a los que me están apoyando a través de patrón ya saben que voy a hacer una limpia ahora sí ya me voy a dedicar es a borrar vídeos para que youtube ya me quite mi sanción y los estoy mandando a patrón para que muchas gracias quienes me andan apoyando por allá es una forma de que este canal pueda seguir existiendo y dedicarle tiempo bueno también muchas gracias quien me ha apoyado por paypal muchísimo porque me anima a seguir adelante bueno quiero platicarles una historia que tiene que ver con las dos coreas pero como antecedente y no sé si tenga relación pero yo creo que sí porque se parecen bastante lo que pasó en el 2023 no sé si se acuerdan pero de repente atravesaron una parte de eeuu unos extraños globos que anduvieron por ahí transitando no sabemos bien cuántos fueron y cuánto tiempo pero otra vez en parte de eeuu hasta que los derribaron eran unos globos chinos china afirmó que se habían desviado de su curso original que estos globos los utilizaban para investigar el clima que eran unos globos científicos nadie sabe nadie supo cómo llegaron a eeuu pero bueno china se mantuvo en esos son globos de investigación y ya por su parte eeuu cuando los derribó afirmó que tenían aparatos electrónicos no especificó cuáles y se empezó a decir que eran globos espías bueno eso fue como la noticia tendencia a los titulares y luego la noticia se apagó y ya no se supo más no sé curioso curioso este tema de los globos bueno pues ahora en el otro lado del mundo hay también ahora un extraño conflicto por unos globos de que se trata les voy a platicar en este vídeo no sé si tenga que ver con lo de eeuu china pero como son globos dije que curioso no que curioso que en estos momentos estemos viendo una guerra posible guerra iniciada por globos no claro que china si espiezas unos también es todo el tiempo espiándonos pero bueno que utilicen globos es curioso en fin pero esa historia de las dos coreas no es espionaje es otra cosa les voy a platicar y está bastante rara cómo empieza esta historia entre lanzamiento de globos entre las dos coreas bueno en el 2018 como antecedente las dos coreas firmaron un tratado para tratar de detener la tensión que había históricamente entre las dos coreas este tratado de paz o por lo menos pues si digamos que de tregua o de paz como sea era para bajar las tensiones y poder llevar o establecer relaciones diplomáticas esto ya se fue pues muy lejos porque resulta que en corea del sur hay organizaciones una en especial que se llama los luchadores por una corea libre qué pues se han dedicado bueno son norcoreanos que huyeron de aquel país y se han dedicado a mandar panfletos a corea del norte como para motivar a la gente que se revele que habían estado haciendo varias actividades que se les prohibió en el 2020 en corea del sur les prohibieron ya seguir haciendo estas actividades de mandar panfletos o de tratar de comunicarse con la gente del corea del norte para motivarlos a que se rebelen o algo así porque consideraban que esto ponía en riesgo a los residentes de corea del sur que vivían en las zonas fronterizas habían puesto que hasta una multa de 21 mil dólares o una pena de tres años de prisión si seguían con esto de andar mandando panfletos y demás pero en el 2023 el tribunal constitucional de corea del sur curiosamente cambió modificó esta prohibición afirmando que dañaba el derecho a la libertad de expresión por lo tanto este grupo de luchadores por correa libre reanudó sus esfuerzos y ahora han provocado una situación bastante fuerte no resulta que lanzaron comenzaron a lanzar globos al principio era nada más 20 globos que lanzaron con 300 mil panfletos y 5000 dispositivos de memoria con programas de televisión y canciones surcoreanas así como billetes de un dólar estadounidense esto lo lanzaron con estos globos que están viendo en la imagen aunque estos panfletos lo que hacían mención pues es pues las injusticias hablando mal del gobierno de corea del norte y motivando a las personas a buscar su libertad entonces obviamente al gobierno de corea del norte cuando se enteró que han estado haciendo este lanzamiento de globos fueron 20 al principio pero han lanzado muchos más no le ha gustado ya en otras ocasiones había respondido la bueno disparando a estos globos o disparando hacia la zona fronteriza cuando lanzaban esta propaganda pero esta vez cambiaron la estrategia y ahora están lanzando globos como los que ven en la imagen pero con basura y con desechos como estiércol y también desechos humanos o sea corea del sur a través de organizaciones había estado mandando lobos con dispositivos electrónicos y con panfletos que no sé para qué les mandan memorias usb si no creo que tengan tecnología para escuchar o para ver utilizarlas pues no creo pero bueno los han estado lanzando y a su vez corea del norte les contestó lanzando ya hasta el momento supuestamente mil globos pero con basura contienen basura desechos humanos estiércol y otras cosas lanzando más de mil globos por eso les digo es la guerra de los globos bueno que ha pasado entonces no solamente ha pasado eso sino que esta organización de corea del sur ha colocado en la frontera unos altavoces un tamaño bastante grande donde del lado de corea del sur están hablando mal del gobierno de corea del norte todas las injusticias las carencias y demás diciéndole a la gente que se revele y luego cosa curiosa también les ponen música de corea del sur les ponen a bts esa parte no la entiendo o sea me voy a revelar porque me ponen a bts pues no sé bueno pero les están poniendo música de bts y de otros grupos de kpop así como les están comentando cosas en contra del gobierno de corea del norte y en respuesta corea del norte sigue y sigue lanzando estos globos bueno pues la cosa se quedaría ahí pero no resulta que corea del norte se reunió con rusia ha firmado un acuerdo estratégico comercial y militar eso quiere decir que corea del norte ya se aseguró que rusia en cualquier situación lo va a apoyar y bueno pues básicamente corea las dos coreas están poniendo para que sus países puedan ser el territorio de un fuego cruzado no por su parte corea del sur ante esta alianza estratégica ha respondido que lo consideran una provocación corea del sur ya saben que tiene el respaldo de eeuu o que son manipulados por eeuu yo opino lo segundo y el problema es que eeuu tira la piedra y luego esconde la mano entonces podría ser que esta idea de andar lanzando panfletos no sé estar poniendo música kpop y todo esto sea una estrategia no sé como de la silla o algo así queriendo provocar un conflicto en las dos coreas no me suena eso pero bueno cada quien en fin el caso es que el gobierno de corea del sur ha dicho que esta alianza entre corea del norte y rusia la consideran una provocación y que van a estar alerta y pendientes porque esto podría ser el inicio de algo más la hermana de xin pingin como se pronuncia pues también ha dado unas declaraciones diciendo que este lanzamiento de panfletos los consideran también a su vez una provocación contra el gobierno se está poniendo complicado todo esto como les digo hay varios puntos abiertos en el mundo hay gente que quiere crear un conflicto sí o sí déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse darme a compartir